Creo que es difícil definir la aventura en sí. Para mí es salir a explorar. Para mí la aventura es encontrar la manera de volverme a sentir libre. Pero también te permite aprender un montón de cosas nuevas. Cuando empiezas a descubrir, a meterte a lugares que nunca jamás hubieras estado, que nunca más vas a llegar. Para mí una cosa súper importante de la aventura es disfrutar de todos los deportes que te tengan afuera. Usar tu cuerpo como una herramienta en la que te puedes movilizar en cualquier medio. Poner a tu cuerpo al límite y saber que aún así puedes lograrlo y puedes más. Ver cómo puedo mejorar, cómo puedo llegar a convertirme en algo que al inicio no pensé que iba a lograrlo. Todos los correos del Movistar Aventura Team somos diferentes, pero a la vez creo que nos junta el amor por la naturaleza y ese estilo de vida de salir. Soy Martín Sáenz y soy corredor de aventura. Soy Carl Igloff y me dedico al montañismo en velocidad. Soy Joaquín López y soy corredor de aventura. Soy Sebastián Carrasco y practico ciclismo de aventura adaptado. Soy Gonzalo Espinosa y soy corredor de aventura. Soy Victoria Calisto, corredora de aventura. Soy Felipe Munchmeyer y soy corredor de aventura. Mi nombre es Nicolás Miranda y me dedico al Sky Race. La apuesta de Movistar por los deportes no tradicionales es algo constante. Llevamos más de siete años seguidos impulsando y ayudando al Movistar Aventura Team. De hecho, con nosotros tenemos a los mejores deportistas de aventura de todo el país, de todo el Ecuador. Este tipo de deportistas lo que hacen sobre todo es inspirar a los demás, retarles a que no existe nada imposible. Este espíritu de superación creo que está muy relacionado con Movistar. Gracias por ver el video.